Desagradable fue la sorpresa que se llevó un habitante de Elegido, La Cruz, quien había acudido a la zona centro de Monclova en busca de unos lentes, y bueno, cuando regresó en donde había estacionado su vehículo, se dio cuenta que se lo habían robado, pero vamos a escuchar esta información. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, Yesenia, y buenas tardes a nuestro estimado auditorio. El afectado comenzó a través de las redes sociales a solicitar el apoyo de la población para poder encontrar la unidad. Fue a plena luz del día ayer lunes cuando Jesús Gómez llegó a la calle Juárez con Allende en la zona centro, en donde estacionó su vehículo, un cabalier color verde, esto mientras acudía a una óptica para hacer el cambio de sus lentes. Jesús tardó aproximadamente una hora en la óptica, y cuando regresó para volver a su casa, fue que se dio cuenta que su carro ya no estaba, y de inmediato dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron todas las acciones necesarias para poder dar con los responsables del atraco, pero aún no hay un resultado favorable. Eduardo Sánchez, orinó de Jesús, dijo que luego de esto acudieron a interponer una denuncia en el Ministerio Público, para también ahí solicitar el apoyo, y esperando que a la mayor brevedad puedan recuperar el auto de su tío. comentó que no es la primera vez que su tío resulta víctima de derrobo, sino que en otra ocasión ya le habían robado la batería de ese mismo vehículo, pero ahora los amantes de lo ajeno llegaron a otro nivel al llevarse todo el carro completamente. Quien en algún momento vea el vehículo con las características ya descritas, puede comunicarse a los teléfonos 866-155-8909, el primer número es 866-155-8909, o también al 866-176-4007, o bien dar aviso a las autoridades para que actúen. Muchísimas gracias Aníbal por esta información. Gracias y buenas tardes.